El mes de marzo en Valencia es un mes de fantasía Porque se llenan las calles de color y de alegría Cada barrio se engalana con banderas y bombillas Y en él se planta la falla que provoca gozo y risa Y en el casal trabaja el fallero preparando nuestra fiesta La mejor del mundo entero Ser fallero es vivir durante un año trabajando por la fiesta Ser fallero es crear en cada barrio hermandad y convivencia Ser fallero es lucir las tradiciones y cultura de esta tierra Ser fallero, ser fallero es hacer gozar al mundo de la fama de Valencia En la semana fallera todo el mundo se divierte Los pasacalles y ofrendas son asombro de la gente Entre música y petardos y buñuelos que apetece Vive la fiesta del fuego con su mágico exponente Y con pasión se entrega el fallero Para hacer de nuestra fiesta La mejor del mundo entero Ser fallero es vivir durante un año trabajando por la fiesta Ser fallero es crear en cada barrio hermandad y convivencia Ser fallero es lucir las tradiciones y cultura de esta tierra Ser fallero, ser fallero es hacer gozar al mundo de la fama de Valencia Ser fallero es vivir durante un año trabajando por la fiesta Ser fallero es creer en cada barrio hermandad y convivencia Ser fallero es lucir las tradiciones y cultura de esta tierra Ser fallero, ser fallero, es hacer gozar al mundo de la fama de Valencia Ser fallero, ser fallero, es hacer gozar al mundo de la fama de Valencia Ser fallero, ser fallero, es hacer gozar al mundo de la fama de Valencia